What's up YouTube, Carlos Revolution, de este lado bienvenidos a un nuevo video. Esta vez quería subir un video hablando sobre Rockstar y comentar un poco la evolución de esta compañía a lo largo de los años. Claramente este ha tenido un cambio en lo que es su modelo de negocios, básicamente como todas las empresas de videojuegos actuales, porque está haciendo muchísimo más dinero actualizando un juego que haciendo lo que en un principio, es decir, hacer juegos. Y es que en los últimos 7 años solo hemos tenido 2 juegos de esta compañía, nada que ver con lo que venía siendo hasta la salida del billonario GTA V. Les recuerdo que subo videos semanales del mundo de los videojuegos, si quieres más videos o así, te invito a suscribirte para no perderte ninguno nuevo. ¡Empecemos! Les aviso algo, yo no quiero hacer este video en modo crítica a la compañía. Para los que no sepan, Rockstar es mi compañía de videojuegos favorita. Sus sagas marcaron mi infancia, mi adolescencia y lo que llevo de adultez, y al igual que a mí, a millones de personas. Así que si consideran este video una crítica destructiva o lo que sea, pues están equivocados. Algo que ha intrigado a muchas personas en los últimos años es porque Rockstar parece haber desacelerado su capacidad de sacar juegos tan seguidos como hace unos años. Como dije al principio, en los últimos 7 años solo hemos tenido 2 nuevos títulos, eso sin contar lo que es el port de GTA V a la nueva generación de PS4 y Xbox One. Si eso lo comparamos con el desempeño usual que tenía la empresa hace unos 12 años, es decir en pleno 2008, prácticamente Rockstar no está trabajando. ¿Eso en qué se traduce? Bueno, creo que en lo obvio, tenemos que esperar años y años para ver una nueva entrega de nuestras sagas favoritas. Porque veámoslo de esta manera, si tú eres un fan de Red Dead Redemption, tuviste que esperar nada más y nada menos que 7 años para una segunda parte. Si eres fan del GTA, llevas esperando 7 años también, desde su estreno en 2013. Creo que todos podemos estar de acuerdo que el próximo juego, a fuerzas, va a ser un GTA, pero ¿dónde dejamos a los fans de Bully? Esa gente ya se murió esperando 14 años sin un juego, y los de Midnight Club, 12 añitos. Básicamente Rockstar mató sus sagas icónicas, ¿a cambio de qué? Siendo totalmente ajeno del desarrollo de videojuegos, yo no puedo llegar a decir si hacer un juego hace 15 años era más fácil que hacerlo ahora con toda tecnología que tenemos, pero ciertamente el ritmo de estrenos de juego era muy diferente, al menos refiriéndonos exclusivamente de esta compañía. Muchos achacan a la baja en la producción a una razón, hacer buenos juegos toma tiempo. Eso nadie lo está negando, pero si hacemos un vistazo al pasado, cuando se estrenó el mítico GTA San Andreas en 2004, en los primeros 4 años del nuevo milenio, Rockstar lanzó juegos pesados en trama como Red Dead Revolver, GTA 3, GTA Vice City, y en los siguientes 4 años luego del estreno de San Andreas, lanzaron a Bully, GTA 4 y sin contar sus 2 DLC un año después. En fin, creo que ya captaron mi punto. Hacer un buen juego toma tiempo, pero ¿cuánto tiempo? ¿Con cuántos recursos? Si tú me dices una empresa de 20 personas, pues claro que te echas una década, pero Rockstar es una compañía que ha hecho miles de millones con sedes en varios continentes, ¿no sería más preciso decir que esta baja en lanzamiento se debe a una falta de interés? GTA V significó un antes y un después en la saga. El primer juego con 3 personajes principales, un movimiento arriesgado que resultó ser muy bien aceptado por todos los fans, que se encariñaron rápidamente a las nuevas mecánicas, además de apreciar volver a los santos, esta vez en HD. Para 2013 todo parecía indicar que el siguiente paso de Rockstar sería un DLC modo historia, era lo usual, era común tomando en cuenta la historia de la compañía con GTA 4 y el recientemente lanzado Red Dead Redemption. Lo que los fans no nos esperábamos es que Rockstar empezara a crear todo un mundo en el online, agregando en cada actualización nuevo contenido. Cada vez se veía más difícil que se cumpliera ese supuesto DLC de CJ en el juego. Todo parecía indicar que Rockstar se había subido al tren de los micropagos, y nada los detendría. Año tras año las cifras hablaban por sí solas, el juego había sido todo un éxito, y 7 años después sigue siendo uno de los más vendidos, superando a juegos estrenados recientemente. Se dice que GTA 5 le ha traído en ganancias a la compañía más de 6 mil millones de dólares. Es el juego más vendido en la historia de los videojuegos, y este hecho para los fans significa que, sí, el juego que compraste en 2015 sigue recibiendo contenido, pero el mayor costo es que no tendrás un nuevo juego porque este sigue siendo rentable. Es decir, ya para Rockstar sale más rentable actualizar un juego que sacar nuevos títulos. Pero ¿hasta cuándo será rentable? ¿Ese hasta cuándo tiene una respuesta? Esta generación está a punto de culminar. El anuncio del nuevo PlayStation 5 es inminente. Tenemos entendido que la consola saldrá a la venta en diciembre de este presente año, y al igual que Sony con su consola, Microsoft no se queda atrás, aunque esto aún no ha anunciado nada. En resumen, ya la nueva generación de consolas está a punto de aterrizar. Por lo tanto, eso marca el fin del dominio de GTA V en ventas, porque la gente hará la migración a las nuevas consolas. Significando que Rockstar necesita sacar un nuevo juego para poder liderar en ventas, y básicamente mantener a la compañía viva. El problema que yo le veo a esto es el siguiente. Sí, es muy posible que tengamos un nuevo GTA, todos los fans estamos súper emocionados, pero yo podría apostar, les aseguro sin miedo a equivocarme, que Rockstar va a apostar a hacer con GTA VI lo que hizo con el V. Y es lógico, si pueden volver a hacer un super ventas con este modelo de negocio de actualizaciones, con autos nuevos, armas, todo lo que quieras, con micropagos, incentivando a la gente a poner dinero real, pues es lo más normal. ¿Que los fans nos vemos afectados por esto? Pues es obvio, porque no hay razones para sacar nuevos títulos o traer de vuelta sagas muy, muy míticas del pasado como Bully, porque simple y llanamente están más enfocados en lo que es las actualizaciones del online, y no se quieren arriesgar creando algo nuevo, ya que este modelo de micropagos les ha dado ganancias multimillonarias. Por lo tanto, es muy difícil creer que Rockstar vuelva a sacar títulos con mucha regularidad como lo hacía antes, dado que esto canibalizaría sus propios juegos. Siento una lástima que las cosas vayan a ser así en la próxima generación, teniendo a lo sumo dos nuevos títulos. Uno de ellos sería, yo asumo, un GTA, que por los vientos que soplan estaría saliendo para 2022 aproximadamente, y el próximo juego, ¿cuándo saldría? ¿2027? Esto suponiendo que el negocio de micropagos funcione con el próximo juego, y si no, pues pasaría lo mismo que con Red Dead Redemption 2. Rockstar, al fin y al cabo, es una empresa, y una empresa lo que siempre busca es maximizar ganancias. Quizás esto no le salió tan bien con Red Dead Redemption. No creo que ese juego haya sido creado con ese fin, si no han visto mis videos acerca de Red Dead, básicamente digo que es uno de los juegos más profundos en cuanto a historia, en el cual se cuidó cada detalle y la inmersión fue el más grande objetivo. Su online es verdad que no fue un éxito, eso no se puede negar, pero hay personas que lo catalogan como un juego fracasado, porque no logró las ganancias que GTA Sin. Sería injusto hacer esta comparación, dado que cada título brilla por sus propias características. En fin, se me hace muy nostálgico ver al pasado, y darse cuenta de la cantidad de títulos que esta compañía ha hecho, y tristemente pensar que eso es cosa del pasado. Con la salida de Dan Hauser, quisiera creer que las cosas no van a ir a peor, y que la introducción de nuevas personas con ideas frescas pueda ser algo bastante positivo. Mucha gente cuando escucha esto de sacar juegos en simultáneo, e intentar sacar juegos anualmente, le da mucho miedo, porque piensan en Activision, piensan en EA, y yo les digo, no necesariamente las cosas tienen que ser así, teniendo tantos estudios en tantas partes del mundo, no necesariamente sacar un juego anual, o sacar un juego cada dos años, sea imposible. Estamos hablando de que Rockstar hizo 6 mil, nada más y nada menos que 6 mil millones de dólares con un solo juego, y no es imposible, porque lo hicieron hace 20 años cuando no tenían los recursos que tienen hoy. Rockstar no era tan millonaria en 2002 como lo es hoy en 2020. Bueno chicos, espero que les haya gustado, esto es simplemente una reflexión, es mi opinión, yo no quiero, y yo creo que nadie quiere que Rockstar se convierta en una empresa que saque títulos por sacar. Cada título lleva un trabajo, necesita un tiempo para hacer las cosas bien, y que los juegos estén lo más pulidos posible para que nosotros no suframos. Pero, ¿a qué costo tener un juego hiper perfecto como Red Dead Redemption, que básicamente tardas 8 años en hacer, y no tienes las ganancias que tuviste con GTA V? Que lo hiciste en 5 años. Bueno chicos, así es mi opinión, si tienen la suya me lo pueden dejar en la caja de los comentarios, denle me gusta, ya saben, nos vemos en el próximo video, chao, chao. Para matar los rumores, yo no estoy envuelto en GTA VI de ninguna manera, que se joda el periodo Rockstar Games, CJ tendrá que ser interpretado por otro motherfucker, pero no yo, y no me importa una shit lo que hayan escuchado. Melee agrega en los comentarios de esa publicación, Yo nunca los critiqué públicamente, porque hice dinero con ellos, pero que se jodan, esos motherfuckers no les importa si yo como o no. Gracias a Dios por TheRealDub, solo 118, es decir, Sean Fonteno, solo 118 es su cuenta en Instagram, DJPoo y IceCube, gracias a ellos, porque si no, estaría robando en este mismo momento a algunos de ustedes. No hablo demasiado sobre mi negocio personal, pero...